Hola, he venido en el siguiente video de mi canal, vamos a entrar en el tema, es acerca de la procedura de diferencia en el proceso criminales espaciales Procedura regular, penaltis, críticas, tiempo y general en prisión, estructura, fase de instrucción, 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 fase de instrucción y general en el siguiente video. La oposición a las proceduras regular es, abreviada, procedura, penaltis o menos que nada. Están en prisión o con otras penaltis que un solo, juntas o alternativas, cualquier cantidad o estructura de instrucción. Estudio en fase de instrucción, fase de instrucción, fase de instrucción, fase de instrucción, no hay fase de instrucción. En la fase de instrucción, la evidencia es propuesta y el juez dicta la instrucción. Procedura rápida, penaltis de menos que nada, 5 años en prisión o cualquier otra, un solo, juntas o alternativas, la duración de la que no acepta 10 años, ninguna, un mes. Estructura. La acción de la policía judicial, urgente, procedente ante el Corte de la Guardia de la Guardia, la preparación de la sentencia o alternativa de la sentencia o alternativa de la justicia. Debería ser iniciado por un reporte de policía y que la policía judicial ha arrestado a una persona como está disponible en el Corte de la Guardia, o que los dos han arrestado han sido suminados a aparecer antes del Corte de la Guardia de la Guardia por ser la persona reportada en el reporte de policía. La efectividad del del Corte de la diabetes Del Corte de la Guardia de la Guardia en elampulado o la Com 68 de personas con discapacidad en necesidad de protección especial que vive con él en la vida bajo sus poderes conservadores, guardia-sip, el guardia-sip, la guardia-sip, la guardia-sip o la persona cohabitada, o una persona integrada en el núcleo de la familia, y las personas vulnerables en público o privado sentencia que tienen custodio Tef Y Trabalho de la comida y el de los vehículos de la empresa, el de los vehículos de la seguridad, el de la seguridad y el de los vehículos de la seguridad que, por el costo de harme un partido libre, obtenga un beneficio económico, reproduzido o cualquier otro modo, y, presumible, simple intrusion de la punitiva acta. Procedure de la justicia de la minima estructura No estructura de la fase, no intermedio de la fase, Crower judicial, police, court of instructions oral, trimestre, sentence, resursing, Claim involving the following penalties. Prevision of communicating with the victim, or relative, or person determined by the use of court from one month to less than 6 months Prevision of approaching the same people from one month to less than 6 months Permanente localización de 1 día a 3 meses, deprivación del derecho de recibir en algún lugar o lugar menos de 6 meses, deprivación del derecho de conducir de 3 meses a 1 año, especial disambulación para la posesión de animales de 3 meses a 1 año, deprivación del derecho de posesión y de la herencia de enfermos de 3 meses a 1 año, finales de 5-3 meses y trabaja por el beneficio de la comunidad de 1 día a 1 mes. Procedura de Jury, la procedura de Jury, la que siempre aparece en los películas o series. Estructura de Jury, la abierta y la complementaria de instrucciones, preliminar, pretextura de Jury, la constitución de la Jury Curse, oral-type verdicts, judgment. Crimes, I will refer exclusivamente to the most common which can be commenced by any person with you having a specific job or position, omissive, treat, omission, duty, relief, residence, right. I hope you like this video, if so give it a like and you can also leave your opinion in the comments. This video is a general explanation so if you have any question or any problem do not hesitate to contact me. I have left my information in the description box. Thank you very much for watching until the end and see you in the next video.